Los compadrasgos, subsidios de campañas electorales y pago de facturas deben de quedar al margen de la nómina, porque ello contribuye a que Quintana Roo sea una de las seis entidades federativas más endeudadas, afirmó la diputada Patricia Sánchez Carrillo. Se crearon nada más ni nada menos que cuatro nuevas secretarías que son improductivas, son secretarías que únicamente con la pérdida de los municipios que tuvo el PRI a nivel gobierno, pues obviamente hubo que acomodar a estas personas que quedaron fuera, que quedaron a la deriva y que el único modo que tienen de vivir y de sobrevivir es dependiendo de una nómina y viene de esto a engolosinar terriblemente la nómina del Estado esencialmente. Aclaró que en la deuda que contrajo el gobernador Félix González Canto ya no hay nada que hacer y será la doceava legislatura quien se quede con la responsabilidad de autorizar que la entidad se endeudara más allá de su capacidad, pero la treceava estará pendiente del correcto ejercicio de los recursos públicos. Al respecto, el senador José Luis García Salvídea dijo que es una vergüenza que Quintana Roo tenga esa deuda por 9.700 millones de pesos, mismos que se aplicaron para pagar pasivos, es decir, la nómina. No obstante, comentó que ya trabaja desde el Senado para acotar ese tipo de actuaciones por parte de los gobernantes. Una iniciativa para acotar la capacidad de endeudamiento, de manera que se pueda establecer una serie de controles de candados que eviten esta acción irresponsable de dejar endeudadas a las próximas administraciones y a las próximas generaciones. Aquí mencionaban, por ejemplo, el caso de que se pudiera hacer algo a nivel municipal, pues es el mismo fenómeno, pero todavía corregido y aumentado, porque las administraciones municipales se endeudan de una forma irresponsable. Con imágenes de Víctor Álvarez, para Notivisión, Patricia Vázquez.